Gracias por venir. Sí, aquí estoy. ¿Qué cosa quería conversar conmigo? Son tantas cosas, Julieta, pero ya no tienen mucha importancia. En realidad supe que Emilia estuvo interrogándote y mis hijos se enteraron que estoy enamorado de ti y estuvieron molestando a Matías. Lo siento mucho, Julieta. Ya, ya no se preocupe por eso. Ya pasó. Era eso, pedirte disculpas y también quería que estés tranquila. Que por más que me cuesta y me duele, no te voy a molestar más. Ya no te voy a insistir para que puedas iniciar esta nueva vida con Matías. Porque lo que más quiero, Julieta, es que tú seas feliz. Señor Martín, para nosotros todo ha sido tan difícil. Nos encontramos fuera de tiempo. Desde que murió Antonia nunca me imaginé que conocería a alguien como tú. Usted siempre, siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. lo voy a guardar en un espacio chiquitito que no le hace daño a nadie. Ahí voy a guardar todo lo que vivimos nosotros. Yo no te voy a olvidar nunca, Julieta. No. Sí me vas a olvidar. Y yo también lo voy a olvidar a usted. Y con el tiempo todo lo que vivimos van a ser recuerdos. y algún día van a desaparecer. Se acabó el tiempo. Julieta, quiero que sepas que a pesar de todo lo que ha pasado, yo estoy agradecido por haberme cruzado contigo en la vida. por todos los momentos que hemos compartido, para mí han sido momentos que me han llenado el corazón. Llenado de luz, de alegría. Esa luz es la que tienen tus hijos, la que brilla, de verdad, no lo olvides nunca. No. Perdóname, señor Martín, pero no lo puedo besar, yo me voy a casar. ¿Podemos al menos abrazarnos por última vez? ¿Le puedo pedir un favor? No dejé de sonreír nunca, porque su sonrisa me hace muy feliz. Te amo. Te amo. Ya me tengo que ir. Que esté bien. ¿Cuándo te he dicho? ¿Cuándo te he dicho? ¿Cuándo te he dicho? No puedo, papá. ¿Cuándo le he dicho? A su madre que tu jefe debe estar bien complicado, ¿verdad? Julieta, Julieta, Julieta. Con una casa tan grande y encima que sus jugadores no le dan casa. Claro, pues por eso las nanas no le duran nada, porque debe ser insoportable. Disculpe, señorita. ¿De quién está hablando? Eh... No entiendo por qué estamos teniendo esta conversación y no entiendo tampoco con su ataque de celos. ¿Celos? Yo no tengo celos. Tú puedes hacer lo que quieras. A mí me da absolutamente igual. A mí también me da lo mismo que esté con quien quiero, con la señora Natalia o con quien le dé la gana. Tú puedes enamorarte de quien quieras también. Tú te puedes casar mañana y no me importa. A mí no me importa nada que tenga que ver contigo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. ¿Qué es eso? Julieta, no te vayas. No me hagas esto, por favor. No hay nada en el mundo que me haría más feliz que pasar mis cumpleaños contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. Si tú te quedas sería el mejor regalo para mí. ¿Algún día te vas a poder quedar a dormir? ¿Verdad, papá, que puede? Si mi mamá me dijo que Julieta le encanta. A todos en esta casa nos encanta Julieta. ¿O no, hijitos? ¡Sí! Yo solo te he enseñado a sacarte más provecho porque la materia prima ya la tienes. Voy a ir por mis cosas, ya vengo. Nunca la había visto tan feliz con esa sonrisa y ese brillo en los ojos. Y el morio que tiene usted parece que lo heredó. Julieta, yo no sé si puedo estar sin ti, pero necesito que me digas si estás dispuesta a que dejemos todo para quedarnos juntos. yo no me voy a casar si tú me dices que no lo haga. Señor Martínez. Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar diferente a este pues viniste a verte conmigo por eso te ves radiante por eso estoy elegante disculpa no quiero perder ni un instante contigo por eso